Hola, muy buenas con todos. En este vídeo vamos a tratar la instalación de la RUM libre en el Huawei P9 Lite de cualquier variante. La RUM está basada en L23, esperando que este vídeo sea de total ayuda. ¿Para qué vamos a instalar? Uno es para tener la función de doble SIM, que todas no la tienen, una actualización a Nougat y no tener las basuras de las operadoras. Muy bien, para esto vamos a ver diferentes variantes. Una L23 con una compilación. Esta es una compilación diferente de la L23. Aquí vemos otro ejemplo. ¿Por qué varían? Depende del país y de las operadoras. Ahora vamos a ver otra variante, L21 con otra compilación. Otra L21 con diferente compilación. Una variante L53. que pertenece a México. También vamos a ver una variante L31 que es de Europa, que tiene 3 GB de RAM. Todas estas lo vamos a pasar a L23-C605-B120. Una RUM libre de Huawei. ¿Bien? Requisitos. Tener el código bootloader. Dejaré un link. Descargar los archivos que dejaré en la descripción del video. Una memoria externa y una PC. Este es mi celular. Les voy a hacer ver que es de una operadora. Soy de Perú. Pertenece a Claro. Como ven es una compilación diferente. No es libre. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar a modo fastboot para verificar cómo está el estado del bootloader. Para pasarnos a la RUM libre, tenemos que desbloquear el bootloader. Apagamos el celular. Conectar mediante cable de datos. Oprimir el botón menos y el botón power al mismo tiempo. Y esperemos a que entre al modo fastboot. Para esto les voy a hacer ver un pequeño video. Desbloqueo. Ahí está. Muy bien. Como vemos debajo del Android, las dos letras están en verde. Está bloqueado el bootloader. Reiniciamos el celular. Entramos a Ajustes acerca del dispositivo. Hacemos clic en Compilación hasta que nos diga que ya somos desarrollador. Retrocedemos. Opciones de desarrollador. Y habilitamos el desbloqueo. Habilitar. Y retrocedemos. Y apagamos el celular. Y otra vez entramos en modo fastboot. Para esto desbloqueamos el primer archivo que es desbloquear el bootloader. Este proceso es totalmente automatizado. Solamente le damos Enter, Enter. Lo primero que va a hacer es instalar los drivers y el ADB. En este caso, como yo lo tengo instalado, ya voy a cancelar los procesos. Como ustedes lo hacen por primera vez, instálenlo como correctamente. Hago Enter. Me pide el código. Lo pego. Muy bien. Le doy Enter. Escribo la letra Y. Y le doy Enter. Me pregunto otra vez y le doy Enter. Muy bien. Como ven, el celular ha cambiado. Hace algunas letras. Para desbloquear, aprieto el volumen más. Luego el volumen Power. Ahí está. Y automáticamente se desbloquea el bootloader. Por favor, el celular se va a hacer un reinicio de fábrica, un reseteo. Si es que tenías datos muy importantes, es preferible que lo guardes antes de hacer todo este proceso. Muy bien. Nuestro celular se va a reiniciar. Este es el mensaje que cada vez que reiniciemos va a salir. Es que está desbloqueado el bootloader. Muy bien. Una vez desbloqueado el bootloader, instalaremos el recovery TRP. Pero para instalarlo, tenemos que apagar el celular y entrar otra vez en modo fastboot. Ya saben cómo es. Muy bien. Ahí vemos que el celular está desbloqueado. Muy bien. Ahora sí. Pasamos al siguiente paso. Descargamos el archivo. Instalación de TWRP. También es un proceso totalmente automatizado. Le dan Enter y automáticamente se instala. Y una vez instalado, el celular se reinicia. Muy bien. Una vez que reinicie el celular, por favor, a su memoria externa, guarden estos dos archivos. La OINFO y la L23 que es la RUM. Apagamos el celular. Oprimimos el botón menos y más. Y el botón power al mismo tiempo. Y esperamos a que entre en modo recovery. Es en este lo que vamos a instalar la RUM libre. Muy bien. Pero antes de instalar, yo les recomiendo, por favor, hagamos un backup. Que quiere decir, nuestro sistema lo vamos a guardar. Hacemos clic en backup. Escogemos, seleccionamos todo. Bot, System, Cache, Data y Quds. Deslizamos y va a crear unos archivos. Reiniciamos nuestro celular. Y buscamos en la memoria interna o externa. La carpeta TWRP y lo pasamos a la computadora. Ahora, yo lo hice esto y para hacer el video, lo tuve que reinstalar otra vez este backup. Es por eso que les he mostrado mi sistema. Muy bien. Una vez que lo hemos apagado, reiniciamos otra vez en modo recovery. Ya sabemos, oprimimos los tres botones al mismo tiempo. Ahí está. Estamos iniciando. Muy bien. Deslizamos. Ahí tenemos el menú. Hacemos clic en install. Seleccionamos nuestra memoria externa. Ahí está. La micro SD. Aceptamos. Buscamos el archivo. En este caso yo lo tengo al final. Y lo primero que instalamos es la oinfo. Por favor, es lo primero. La oinfo. Muy bien. Deslizamos. Se va a flashear. Muy bien. Se está instalando. Y ahí retrocedemos. Luego buscamos el archivo. La RUM L23. Muy bien. Seleccionamos y verificamos. Y deslizamos. Muy bien. Este proceso demora entre 5 a 6 minutos. Esperemos a que termine. Muy bien. Terminó el trabajo. De algunos WIPES. Deslizamos. Reiniciamos el sistema. Este proceso demora aproximadamente 10 minutos. Muy bien. Esperemos a que reinicie el sistema. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ajustes. Verifico. Tengo doble SIM. Doble chip. Nos vamos a la parte final. Acerca del teléfono. Y verifico la compilación. Muy bien. Ahora soy L23 con una RUM libre. Ya. Ahí está. L23. S605. S605. Muy bien. Lo que ha sucedido. Una vez instalada. Es que otra. Se ha bloqueado nuestro bootloader. Ya. Si es que ustedes que desean desbloquear. Ya saben los procesos. Como ven estamos ya en la room libre con doble chip y se ha bloqueado el bootloader y si quieren desbloquear los mismos pasos Muy bien, ahora puedes esperar Nougat o forzar la actualización que ya existe mediante dos métodos El primer método es mediante la TWRP, descargamos archivos y lo instalamos por la TWRP como la anterior O el segundo paso es mediante una aplicación de Huawei Finder que no necesita desbloquear el bootloader y tampoco no necesitas PC Todos estos dos videos los estaré dejando en la link en la descripción del video Muy bien, muchísimas gracias a todas estas páginas y esperando que les sirva